Lo que pasa hoy. Lo que pasa hoy. Una producción de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. Nosotros, como siempre, el municipio nos ha invitado a nosotros como institución educativa, Pilar acá en nuestra comunidad, estamos presentes en la esfera de la industria y la producción. Yo creo que es un evento que rompe el hielo de todo esto que es la industria y la producción acá en Colón. Está muy bueno, es una buena iniciativa municipal. Y me parece que para nosotros, como escuela, como institución pública, que apostamos a la educación técnica, es algo que ayuda un montón, que fomenta, que impulsa todo el pensamiento técnico que nosotros tenemos, toda la industria. Está muy bueno que se pueda proyectar con esto acá y los chicos puedan venir y conocer. Y no solo los chicos, sino que la comunidad toda pueda ver la oferta que tiene nuestra sociedad acá a la vuelta del ámbito técnico. La producción local, que acá se ve que se está exponiendo todo. Nosotros lo mismo, también traemos cosas de la escuela, cosas que hacen los chicos, que fabrican los chicos con nosotros. Con Fabián, nosotros simplemente somos representantes de todo el equipo de trabajo que está atrás para que todo esto acá sea posible hoy. Fabián, bueno, lo importante, desde la escuela hay una salida laboral que creo que es para destacar y que se haga aquí en Colón también. Sí, sí, es así. Una parte de los egresados de la escuela continúa estudios, pero otra gran parte trabaja, digamos, en la especialidad, o sea, como técnico, y casi todas las empresas, o la mayoría de las empresas de la zona tienen un montón de gente de egresados nuestros. Por eso es tan importante la relación que tenemos nosotros con la industria de la zona y por eso estamos tan contentos de estar acá, porque somos parte de la producción industrial desde el punto de vista educativo de toda la región. Y obviamente uno fue variando en lo que es la enseñanza en esto de aquí, quizás cuando uno se recibió en la escuela técnica que era un formato de estudio a otro, ¿no? Sí, eso también. La astrología no ha ido avanzando, pero de todas maneras lo que hay que rescatar que la matemática, la física, el castellano, que son la formación base, eso sigue siendo un pilar y es fundamental en la educación. Después de las tecnologías, sí, año a año cambian, pero con una buena formación base, uno después puede afrontar cualquier cambio tecnológico sin ningún problema, que eso creo que es lo que caracteriza a nuestro egresado, que tienen una formación base muy buena y son capaces de encarar cualquier problema tecnológico, aunque hoy en día no esté presente y que sea una tecnología que aparezca mañana. Nicolás, bueno, ¿hay pedidos especiales de las escuelas? Porque por allí sabemos que hay muchos egresados de la técnica que, por ejemplo, están trabajando en Albazzo, Sociedad Anónima, por poner un ejemplo, pero así seguramente se replicará en otras industrias, ¿no? Sí, siempre. Nosotros siempre tenemos relación con las empresas por el tema de las pasantías, siempre hacemos pasantía con las empresas, que es un paso muy importante para los chicos para romper ese abismo que existe entre terminar la secundaria y empezar el mundo laboral, enfrentarse al mundo laboral. Entonces, para achicar ese espacio que queda, existe la pasantía. Y con la pasantía, nosotros con las empresas tenemos excelentes relaciones, es más, las empresas colaboran con nosotros, siempre estamos en constante vínculo con ellos por los materiales, por trabajo, por visitas a las fábricas. Todos nos abren las puertas para que el futuro técnico egresado pueda conocer el mundo laboral como es hoy. Más que nada, como decías vos con Fabián recién, el tema de las nuevas tecnologías. ¡Gracias! 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 La ley que se sancionó en 2017, la 27.432, la ley de emergencia, que se llamó, bueno, tenía un buen apoyo para CONAVIP, o sea, para todo el cine, teatro, toda la cultura en general. Pero ahora, en el 2022, o sea, cinco años, el 31 de diciembre termina, cae la ley. La ley de emergencia. Pero, a su vez, ya han estado trabajando para prorrogarla o sancionarla nuevamente, o no, disculpe que no sé los términos legales, por 50 años más. O sea que hasta el 2072. Pero, ¿qué pasó? Ha quedado olvidado el inciso C, que es el que trata justamente de todo esto, de los subsidios, porque CONAVIP recibe el 80% es de los casinos, loterías y casinos. Todo eso, ¿no? Y solamente el 20% es del ministerio, digamos, solo el 20%, el 80% es de eso. Si esto se corta, CONAVIP no va a recibir eso. Y, por supuesto, nosotros no vamos a recibir los subsidios. ¿Y qué va a pasar? Las bibliotecas van a terminar cerrando. Van a terminar cerrando porque, si bien tenemos una ayuda importante de provincia, subsidios provinciales, municipales y de los socios, que es muy buena también, no alcanza. Nosotros aquí tenemos gastos, 90.000 pesos, tenemos gastos fijos mensuales. Entonces, por eso es que hay una movida importante dentro de la provincia y hacia los legisladores. Entonces, ahora tuvimos el otro día una reunión virtual con el presidente de las bibliotecas entrerrianas, Jorge Pésaro, y con todos los bibliotecarios de los distintos pueblos, ciudades y todo. Y cada uno se ha comprometido a hablar con los legisladores nacionales como para que trabajen en esta ley. Y sí, muchos ya están diciendo que sí, que lo van a trabajar y todo, porque es urgente. Tienen que ser ahora antes que caiga, antes del 31 de diciembre. Y bueno, así que incluso algunos legisladores propusieron hacer una reunión virtual también con todos, como para escucharnos a todos y todo eso. Así que estamos expectantes. Y a la Feria del Libro, lo iba a decir, lo que tenemos que llevar todos, vamos a llevar, es firmas de cada uno de los lugares, la gente apoyando. Que eso también vamos a tener el viernes, una lista como para que la gente firme apoyando. Por el hecho de haber sido intendente, uno sabe las necesidades que tiene cada municipio y que en un municipio grande es diferente. Me tocaba administrar Concordia, tiene recursos, tiene cuadrillas para hacer pavimento y todo, pero en los municipios más pequeños o medianos es bastante más complejo. Y a veces conseguir financiamiento de la Nación resulta difícil, porque a ver, es un monto alto para el municipio, pero es un monto pequeño para la Nación. Entonces, y la provincia no tenía programa para poder llegar ahí a terciar en eso. Así que encontramos este mecanismo y por ahí podemos canalizar muchos proyectos que en algunos casos pueden superar largamente un presupuesto municipal de varios meses. Somos tu gente y tu tierra. Somos tus noticias y tus deportes. Somos 46 producciones independientes que reflejan la realidad de tu provincia. Somos más de 450 familias trabajando unidas siempre en la búsqueda del desarrollo tecnológico y la mejora de las producciones audiovisuales. Somos el canal AED, de la Asociación Entrarriana de Telecomunicaciones. Un canal entrerriano, hecho por Entrarrianos. Siendo parte del foro de intendente de Juntos por el Cambio, en la ciudad de Villaguay, en la sede de Nosa de Villaguay, ahí se realizó. La verdad que es una linda oportunidad porque siempre destaco esto de que el trabajar en conjunto varios municipios, lo que necesita uno siempre le sirve al otro. Creo que nos potenciamos, nos fortalecemos en ese trabajo en conjunto. Se han planteado, se han puesto sobre la mesa los proyectos que tenemos en ejecución dependiente de Lenosa y de Nación y también los que estamos gestionando. Al menos para conocer de primera mano el estado de avance. Nosotros tenemos presentado en Nación lo que es el proyecto de desagües hídricos hacia el cementerio, el proyecto de extensión de redes de agua y cloaca para todo lo que va a ser el loteo de la asociación. Y por otra parte, todo lo que es el proyecto de pavimentación de la Avenida Libertad. Así que en esa línea estuvimos viendo el estado de avance y de necesidades que por ahí reúnen los proyectos. Y también conociendo nuevas líneas de financiamiento u otras posibilidades que hay tanto en lo que es Senosa como en lo que es los ministerios nacionales. De hecho, hace un rato mantuvimos una reunión con el equipo de obra sanitaria y obras públicas para ver la posibilidad de un nuevo pozo de agua, de un tanque. Así que en esta línea estamos trabajando y planteando todas nuestras necesidades. Sí, porque el proyecto específico de Avenida Libertad, por ejemplo, no depende de NOSA, sino depende del Ministerio de Obras Públicas de Nación. Entonces él es un poco el referente que tenemos en Entre Ríos para continuar, para ir viendo el avance de los mismos. Bien, ¿y el resto? ¿O eso quedaron también en confirmar justamente en qué punto están hoy esos proyectos? Bueno, los otros dos están en lo que ellos llaman nivel 3, que es ya terminando con lo que es la evaluación técnica para el paso a lo que es el área de presupuesto. Perfecto. Sabemos que una vez que tenga toda la aprobación técnica, lo demás es bastante más rápido que todo este proceso, porque siempre hay muchos procesos de corrección, de idas y vueltas, de carga de datos para los mismos. Bien. ¿El resto de los municipios están, la mayoría, en esta situación, digo municipios con intendentes de Juntos por el Cambio, con proyectos presentados y a la espera de respuestas? Sí, sí, sí. La verdad que es una situación que compartimos. Muchos tienen algunos proyectos en ejecución, tienen proyectos presentados, tienen proyectos en espera. Y bueno, por ende, valorando siempre la importancia o la posibilidad de la presentación de proyectos que a veces no es tan común. De parte de Enrique Cresto, él nos planteaba a los municipios la necesidad imperante de poder contar con un equipo técnico, de la importancia que tiene eso y estar permanentemente presentando proyectos. Enrique Cresto, él nos planteaba a los municipios de la Universidad de Too briefly. ¡Muy a la primeraー! ¡Selizo! ¡Suscríbete al canal! Hola, muy buenas noches, bienvenidos a compartir este nuestro espacio informativo como cada semana aquí a través de Canal 2, nuestro segmento de noticias con el acontecer diario aquí de la ciudad de Cerrito después de un fin de semana después de la lluvia, 17 milímetros aproximadamente, la lluvia caída en las últimas horas aquí en la ciudad está feo, está pesado, muy húmedo, siguen las condiciones o el pronóstico de inestabilidad para las próximas horas. Vamos a repasar los datos del tiempo a esta hora de la noche, 25 de abril 22 grados 8 décimas la actual temperatura, la sensación térmica también es de 22 grados 8 décimas elevada a la humedad que hizo que la temperatura hoy haya superado los 28, 29 grados en la tarde, calorcito. Bien, la humedad en el ambiente es 81%. Vamos con la Escuela 31, el pasado jueves hubo reunión, estos son los títulos que van a estar acompañándonos en este nuestro primer bloque, además de lo que ocurría en la Escuela 31. Miriam Hernández habló sobre un hecho repudiable que se le dio en su sede entre fin de semana, Coral Bricias volvieron a los ensayos y lo que dejó el encuentro de bandas el sábado aquí en el anfiteatro municipal de Cerrito. Vamos a imágenes de la Escuela 31, Portales de Amor. El pasado jueves por la mañana se reunieron alumnos, padres y docentes para abordar temas que están en la denominada ESI, Educación Sexual Integral, parte de la Río. La primera imagen que hay, ¿qué le está diciendo el chico? La chica. Silencio, no hable. ¿Estamos hablando cuando estás en lo grave? Está mal, está mal. ¿Por qué? Porque como dijo Esteban, los secretos malos no se tienen que guardar. Bien. ¿A dónde dijimos que buscamos ayuda cuando tenemos un problema? ¿Sí? A un problema. A un problema. A un problema. A uno compensa. A alguien, a alguien. A un problema. Perfecto. ¿Y a qué lugares identificamos en el pueblo, en el cerrito, para resolver algunas situaciones graves? ¿Policía? No. ¿Policía? 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 ¿Cuáles son más menores de 18 años? ¿Policía? 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 Muy bien. En los tres lugares donde nosotros buscamos ayuda cuando algo es muy grave. ¿Sí? Pero siempre el primer paso es buscar una persona de confianza. Cada uno fue identificando algunas personas de confianza que podían ser un aseño, alguien de la familia, algún amigo, alguna persona libre. ¿Sí? También estuvimos viendo algunas cosas que sí estaban viendo en las relaciones. ¿Cuáles eran? Veamos algunas imágenes. Nos sorprendieron dos imágenes. Dos imágenes nos parecieron medio raras. ¿Cuáles eran acá? ¿De la chica? ¿De la chica? ¿De eso? Dos chicas se estaban echando. ¡Ah! ¡Ya! Y dos chicos que están juntos. ¿Eso también no está mal? Está bien, ¿eh? Está bien. Está bien. ¿Qué dijimos de eso? Que nosotros queríamos hacer cualquier situación así. Por ejemplo, cuando a una chica le gusta a una chica y en realidad está todo que ellos se sienten bien. No es que están golpeadas o que están poniendo el instante. ¿Qué significaba? ¿Qué teníamos que hacer nosotros? ¿Tener qué? ¿Roy el pelo? ¿Roy el pelo? Sí. Puede ser que coincidamos o no, pero respetar esa decisión. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Tienes contar otra de las muertes o no? Sí, no sé. Aquí ya está... Estaba sano. ¿Sí? Está chica. Se están besando. Ajá. ¿Está bien si yo le doy beso a mi pareja? Y... Y la otra persona... Y la otra persona... Y a la cabeza está parada la boca. Ah, esa sí. Esa estaba mal. Esa estaba mal. Sí. Pero si te están dando un beso y las dos personas están de acuerdo... ¿Está bien o está mal? Está bien. Muy bien. ¿Sí? Porque las dos personas están de acuerdo. Sí. Si una persona no está de acuerdo con que nos dé un beso o nos toque una parte íntima o nos esfuerza a hacer algo que no queremos, ¿eso está bien? No. Está mal. ¿Sí? Así que estuvimos diferenciando un poco qué cosas serían saludables y seguiríamos haciendo y cuáles no están bien. Identificamos lugares donde hay la ayuda e incluso personas que confiamos. ¡Exceliente trabajo de las señas de los chicos grandes! ¡Muy bien! Ahora... ¿Quieren saber los tituleros trabajando en los papás? Sí. ¿Quieren o quieren? ¡Sí! ¡Sí! A ver... A ver... ¿Quieren saber los tituleros trabajando en los papás? Sí. ¿Quieren contarles cómo arrancamos la dinámica? ¿Van o quién estás moviendo y listuleros hablando de si empezaban a trabajar? No... ¡Ah, ten! Estaban todos recordándole a jugar mano, mamá, que cuando era mucho chico. Porque esos papás también fueron niños y también fueron adolescentes y también fueron jóvenes y también pasaron por las cosas que pasan ustedes. Entonces, pudieron recordar un poquito de eso. Estuvimos mirando un video donde muchos juegos juegan todavía a ustedes, como a la suela y a la suela, y antes la jugábamos también nosotros, a la suela y a la suela. Y las mujeres jugamos a la muñeca. Nosotros fue muy diferente a la de ustedes, porque nosotros no teníamos nadie que nos ayude, nadie que nos enseñe. Tuvimos que aprender prácticamente todo. Y ahora ustedes tienen la posibilidad de escuchar, de escucharnos, de que contemos. Y antes de nuestros papás, tal vez por miedo, las respuestas no nos aportaban, entonces está bueno. Nosotros hoy en día podemos contar a ustedes, a ustedes, a las instituciones también, antes no nos enseñábamos, pero la gente es igual. Bueno, eso es lo que quería contar. Nosotros que, retomando esto, ¿no?, de la adolescencia de los papás, tomamos lo que eran mitos o verdades. Los mitos son cosas que a veces uno les dice, los les enseña, y nosotros después, con el paso del tiempo, vamos descubriendo si eso era verdad o si en realidad no era tan así. Y tomamos a alguno de los mitos, a ver a los chicos, vaya, ¿qué les parece a ustedes? Había uno que dice, cuando niña pensaba que si un chico me besaba, podía quedar embarazada. Si te lavas la cabeza, se te corta, nos decían las mamás de antes. O sea, si nos lavábamos la cabeza, se nos cortaba la misión y hasta nos podíamos morir. Hoy en día, las mujeres, ¿se lavas la cabeza, se bañan cuando se está menstruando? Sí, y es algo normal, y es algo corporal y algo tomado normalmente. Cuando vino la menstruación pensó que se iba a morir, porque si le salía sangre, entonces dijo, ay no, si estoy sangrando me voy a morir. Esos son los mitos, la información que nosotros teníamos cuando éramos chicos, es lo que estábamos tratando de contractar con ustedes. Lo que ustedes saben hoy, el acceso a la información que tienen hoy, ya sea desde las instituciones, desde los docentes, y desde su misma familia, porque estas mamás hoy no son las mismas. Y que a los bebés los traían las cigüeñas. Las mamás estaban esperando a ella en su casa, y bueno, un día sí. Nosotros vivíamos mirando el cielo. ¿De dónde venían? ¿De dónde venían? ¿De dónde venían los lugares particulares? No sé si me llevó a ti. No, no, pero alguien sabe de dónde venían las cigüeñas. Bueno, chicos, buenos señores, buenos mamás, la idea de este encuentro era poder hablar sobre estos temas que son muy importantes, importantes para todos, para nosotros como maestras de ustedes, para los papás, como sus papás, para ustedes, ¿sí?, que están atravesando por distintas situaciones y que pasan en distintas situaciones, y es bueno que ustedes hoy sepan de que esas cosas hoy se hablan, ¿sí? Se hablan, de que se comentan, de que pueden decirlo, que pueden buscar ayuda cuando se habló, que pueden venir y preguntar, cosas que antes, en los tiempos de antes, esas cosas no pasaban, ¿sí?, había mucho silencio, había cosas de las que no se decían, ¿sí?, y por ahí, a raíz de eso, pueden pasar cosas peores, ¿sí?, entonces le trae que hoy sea un pequeño paso para poder irnos hoy a casa, con un poquito más de información de la que teníamos, y con esta seguridad de que acá, o con las mamillas, estas cosas se pueden hablar, ¿sí?, y que nadie tiene que casarse o nadie tiene que quedarse con una duda o con alguna inquietud con respecto a lo que sea la sexualidad, o cuando, o cómo acercamos a alguien que nos gusta, ¿sí?, todo eso para que no tengamos un periódico o tan dificultad, ¿sí? ¿Les gustó, les gustó? ¡Sí! ¿Quieren que después lo repitamos otra vez? ¡Ah! 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 ¡Qué bonito! ¡Nada! ¡Mamá, ¿qué les gustó? Les pareció importante abordar este tema, ¿sí? Bueno, y les gustaría que en otra ocasión, en otro momento, podamos operar este tema, ¿sí?, 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 bien, buenísimo, entonces lo volveremos a plantear, ojalá que tengamos más convocatorios. Muy bien, ahora se llegó la hora del todo, y luego... Muy bien, vamos ahora con más información, la palabra ahora de Miriam Hernández, de Club de Ciencias, tenía una locación donde dejaban pertenencias del club y donde en la prepandemia trabajaron con niños este fin de semana. fue este lugar, allí en la zona del ferrocarril, bueno, sujeto a objeto, mejor dicho, de una entradera, lamentablemente. Lo triste es que se encontraron todos destrozados y violentados cuando se llegó al lugar. Hablamos con ellos. Bueno, primero que nada, vamos a hablar de un hecho que sucedió en un espacio que hasta hace muy poco estaban ocupando. Bueno, nosotros más o menos, no me acuerdo bien la fecha, Sergio, pero creo que fue como en el 2014, nosotros recibimos en comodato el espacio, después de un pedido que hicimos con firmas de la localidad, de la gente que nos apoyó, para tener un espacio propio del Club de Ciencias. Y el municipio nos cedió una casita, le decíamos nosotros, la casita del ferrocarril, una que estaba desocupada y de esa manera, digamos, empezamos a trabajar. Trabajamos creo que dos años con los chiquitos, pero ¿qué pasaba? El problema grave que teníamos era el cruce de la ruta, entonces se nos hizo muy difícil trabajar allá y lo dejamos como depósito, porque la verdad que teníamos muchas cosas para guardar y mi casa es chica, o sea, ya no tenía más espacio. Y era un lugar que nos venía muy cómodo, incluso hacíamos los eventos, llevábamos todo de vuelta, después lo íbamos a buscar y así. Y nunca tuvimos problema, jamás. Eso se mantenía, se cuidaba, se iba a revisar de vez en cuando. Bueno, después vino la pandemia, en el 2019 fue el último evento que llevamos, la mitad de las cosas llevamos para allá y la mitad a mi casa, porque yo ya tenía un espacio donde poder guardar algunas cosas. Que menos mal, ¿no? Porque las cosas de más valor las teníamos justamente en casa. Que eso no quiere decir que no tenga valor lo que perdimos. Ayer, cuando fuimos a limpiar, porque el municipio nos acaba de pedir para tenerlo de depósito justamente para otras cuestiones y liberar ese espacio que tiene ahora el Centro 19. Es más, todas las sillas y mesas se las íbamos a donar al Centro 19, porque nosotros por suerte pudimos ir adquiriendo otras sillas y mesas más nuevas y las teníamos ya en casa, instaladas. Y bueno, cuando entramos, la verdad que nos sorprendimos de una manera que quedamos helados, porque no había nada. Lo único que estaba en el suelo tirado, con mucha hazaña, con mucha bronca aparentemente, era todos nuestros informes, de toda nuestra historia, o sea, la historia desde el Club de Ciencias de que empezamos en 1994 con las actividades, las fotos, los álbumes de fotos que yo los había guardado en cajas, porque teníamos todo en cajas separadas y bien guardadas por el tema de la humedad y demás, o por los bichos incluso, habíamos pensado que por ahí podía ingresar algún tipo de ratoncito o algo y arruinarnos los informes. Teníamos todo guardado. Bueno, todo había estado en el suelo, todo tirado, todo sucio, no sabemos desde cuándo. Lo que más nos dolió, porque teníamos cocina, teníamos un calefactor, teníamos estanterías de muy buena calidad, porque eran todas de mi ex negocio, que las teníamos guardadas ahí, que las usábamos justamente para guardar las cosas. Bueno, todo desapareció. Teníamos sillitas para los más chiquitos, esas sillas de tipo de jardín, de infantes, bueno, también todo desapareció. Libros que teníamos, útiles. Está bien, bueno, los libros ojalá los lean, yo siempre digo que ojalá lean algún libro, si lo robaste, bueno, por lo menos léelo. La verdad que no entendemos, sobre todo, la violencia con que destrozaron la casita, porque estaban rotas las ventanas, con una puerta que hubieran abierto, que la pudieron abrir fácilmente, con un vidrio que rompieron, levantaron una madera y tranquilamente podían entrar por ahí, no necesitaban romper todo lo que rompieron. Pero destrozaron la casita. Está en la foto, yo la subí en las redes, que es lamentable. Ahora, no sabemos si hacer la denuncia o no, todavía vamos a hablar con el secretario de Obras Públicas, ya lo leí con Pablo Silvestre, le expliqué la situación, le mandé las fotos y vamos a ver qué actitud tomamos, porque lamentablemente no sabemos cuándo fue. Sí, pero fue el daño, lamentablemente lo que dure es el daño. Lo que más me duele es que rompieron una propiedad que la podemos seguir usando todos, nosotros no la vamos a usar más, se la acabamos de entregar al municipio para depósito de nuevo, pero quizás más adelante se puede usar para otra cosa, y son casas muy históricas, muy antiguas, muy bien hechas. Pero aparte unas casas muy bien hechas, en esa época se hacían las casas con mucho refuerzo, y duele mucho ver que rompieron hasta los baños para sacar el inodoro, que lo dejaron roto y no lo sacaron. Entonces, la verdad que duele mucho, Sergio. Lo que más me dolió fue ver esa propiedad que nos prestaron con tanta dedicación, digamos, y que la cuidamos todo este tiempo, y verla así. Bueno, así que ahora entregamos la llave, hoy a la mañana, ya entregué la llave, y quedamos a disposición que vamos a ver la decisión que tomamos entre el municipio, porque es una propiedad que está en comodato ahora del municipio, y bueno, y nosotros que fuimos los damnificados en cuanto a lo que perdimos. Muy bien, allí entonces teníamos la palabra de Miriam Hernández sobre, bueno, lamentable panorama en que se encontró cuando llegó allí a la zona, la casita del ferrocarril. Coro albricias, volvieron a los ensayos. Las actividades se desarrollan en la Casa de Cultura, 10 lunes, de 19 a 21, y los jueves, de 14 a 16. Actividades abiertas a los que deseen sumarse. El jueves estuvo con el intendente, quien compartió junto al coro y hablaron sobre las actividades. Allí tenemos imágenes de parte del ensayo, junto a Jesús en la dirección. ¡Gagliuzzi! 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 Una más. Bien. Volvemos a hacerlo ligado. Bien. Ahora todo ahí. Vuelta. Ya una. Salida. Vuelta. Adelante ustedes. De esta vez. Vuelta. Vuelta. Relate. Relate. O sea, pongan una sola posición. Acá estamos. Dime. Dime. De esta vez. Recuerda la casa. Dem De esta vez. Empiezo. Dime. Devuelta. De esta vez. Quiero. Dime. Siempre se hace tarde en la ciudad, cuando me di cuenta estaba vivo, vivo para siempre de verdad. Muy bien. Seguimos después de la pausa con estos temas. Usted queda con nosotros. En instantes encuentro de banda fue el sábado. También estuvo presente Omar Tavares, excombatiente de Malvinas. Ayer el suboficial retirado tocó la trompeta. Hablamos con Palacios y Tavares. Este mes Cerrito cumple 135 años y queremos celebrarlo con vos. Sábado 30 y domingo 1 de mayo. Te esperamos junto a tu familia en Plaza Las Colonias para vivir dos jornadas a pura música. Entretenimientos, feria, actividades deportivas, danza, historias y todo lo que nos representa como comunidad. Celebremos juntos el crecimiento de nuestra ciudad. Cerrito 135 años. Venite, no te lo podés perder. Agenda, Nito Bus te lleva. Feria del Libro, 7 de mayo. Agroactiva, 4 de junio. Rural de Palermo, 23 de julio. Termas de Federación, 15 de mayo. Consultá 34 34 70 3192 o al 34 36 10 10 29. Nito Bus te lleva. Ingeniero Agrimensor Dimas Silvestre. Profesional habilitado. Tareas de límites de propiedad. Antes de comprar o vender, consúltenos. Estamos para asesorarlo e informarlo. Dimas Silvestre. Teléfono 154-664-025 o a nuestro mail dimas silvestre arroba gmail punto com Ingeniero Agrimensor Dimas Silvestre El bicho. Artículos de limpieza. Ventas por mayor y menor. Lo que necesitas, el bicho lo tiene. Y te lo lleva a tu casa. Jabones, detergentes, suavizantes, productos aromáticos, escobas, escobillones, papel higiénico, esponjas, baldes, fuentones, toallitas femeninas. Somos lo que vos necesitabas y te lo llevamos a tu casa. El bicho. Artículos de limpieza. Hacé tu pedido. Nosotros te lo llevamos. 3-4-3-4-6-11-26 3-4-3-6-1-31-82 El bicho. Venta por mayor y menor. Proteger. Seguro Generales. Rocío Sheppens, productora en seguros. Somos representantes de las compañías más confiables. Instituto Provincial del Seguro. Seguros Rivadavia. Medical Work. A la hora de protegerte a vos, a tu familia y a tus bienes. Proteger. Seguros Generales. Moreno y Albornoz. Cerrito. Teléfono 4-891-309. Proteger Seguros Generales. ¿En qué podemos ayudarlo? Proteger. Estamos seguros. La cruz Esperanza Blanca. Busca la vaquita y encuentra el local. La cruz Esperanza Blanca. Todos los días. Toda la calidad. La cruz Esperanza Blanca. Todos los días. Toda la calidad. Encuentro de bandas por los 10 años de la Banda Municipal de Música fue el sábado. Tenemos el inicio que se da a conocer la historia de nuestra querida banda y luego apertura con canciones. La creación de una banda de música encerrito al entonces intendente Orlando Lovera. Y esa reunión fue el puntapié inicial de la banda. Las clases comienzan en el mes de abril y el 9 de julio tiene la primera actuación en el acto protocolar. El cual, aunque accidentado debido a la lluvia que se largó minutos antes de iniciar, hizo que los primeros acordes de la banda se colaran en los corazones de todos los vecinos de ese rito. Los primeros años de la banda realizaban los ensayos en la Escuela de Educación Integral Número 31, Portales de Amor. Luego, se traslada a la Casa de la Cultura, donde actualmente continúa con las clases. Aulas de la Escuela Técnica Número 17, Intendente Orlando Lovera, también han cobijado las prácticas. Con el paso de los años, los intendentes Ulises Tomasi y José Palacios continuaron apoyando e incentivando la continuidad de la banda. Desde Peñas Escolares hasta el Teatro 3 de Febrero han sido testigos del crecimiento de ella. Gracias a los profesores César Nani, José Luis Suárez, Diego Rosas, Jonathan Riquelme y Pablo Jacob, han sido quienes con trabajo y dedicación han logrado llevar a la banda a donde está hoy. Recibimos ahora sí con un fuerte aplauso a la banda de Música Municipal de Cerrito. ¡Fuerte el aplauso! 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 Gracias por ver el video. 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 Muy bien, el suboficial Omar René Tavares fue una de las personalidades invitadas para este encuentro de bandas al conmemorarse 40 años de la gesta de Malvinas y tiene una historia emotiva, muy emotiva, hizo todo muy interesante que tiene que ver con el hombre de la trompeta de Malvinas y que se le fue sacada al momento de abordar un barco el Glasgow que lo traía a continente y se lo llevaron como trofeo de guerra. Lo dejaron en un museo en Inglaterra a la hora de cerrar ese museo, el dueño de la trompeta, el soldado que le había quitado y que por orden de sus superiores le dijo que lo dejara como trofeo de guerra de un argentino, lo buscó, lo encontró y llegó a la Argentina. Una linda historia, la escuchamos. Apenas la bandera argentina volvió a flambear a las islas, Omar tocó. En inmediaciones del aeropuerto, la Diana de Gloria, que simboliza una expresión de júbilo. En los primeros días, sus órdenes eran ir a primera hora del día a la casa del gobernador, izar la bandera argentina y realizar el toque reglamentario. Por la tarde, debía arriar el pabellón y nuevamente el toque reglamentario. Durante el primer bombardeo, se le ordenó que tocase a la carga. Así, Tavares hizo sonar por primera vez su trompeta en batalla. De ahí en más, en cada bombardeo, el sonido estridente de a la carga, dando así ánimo a las tropas. También era convocado para ceremonias en el cementerio. Participó en la cura a la bandera de los soldados clase 63 del regimiento 25 en Puerto Argentino. El 24 de abril y de la ceremonia del 25 de mayo, donde se hizo un homenaje a los caídos. Cuando se firmó la rendición, Omar René Tavares fue embarcado en un buque inglés Northland. Al soldado escocés que lo revisa, le llamó la atención el estuche que Omar llevaba bajo el brazo. Al comprobar que era una trompeta, el joven preguntó a su superior qué debía hacer. Y le ordenaron que se la quede como trofeo de guerra. Y Tavares así se separó de su trompeta. Con los años, Omar pidió el retiro. Estudió profesorado de historia. Se estableció en Moreno, provincia de Buenos Aires. Allí formó una familia y tuvo dos hijos. El soldado escocés que se había llevado el instrumento, se llama Tony Banks. Integraba el regimiento 2 de paracaidistas. Cuando regresó de Malvinas, donó el instrumento a un museo privado de Escocia. Cuando el dueño de este fallece, devuelven la trompeta a Tony Banks. Y él emprende la búsqueda de su legítimo dueño para poder devolverlo y así cerrar una de las tantas heridas que dejó esta guerra. Y en mayo del 2010, Tavares recibió una llamada donde le decían que deseaban devolverle su trompeta en la Argentina. El 14 de junio se reencontró con su trompeta. Fue un momento muy emocionante. Para Omar y para Banks. Y al día de hoy, Omar Tavares y Tony Banks siguen en contacto. Omar Remé Tavares. ¡Fuerte el aplauso! Buenas tardes, comprovinciales. Yo también soy acá de Entre Ríos, de Concepción del Uruguay. Y bueno, me tocó vivir momentos que no son nada agradables, como es la guerra. Y como músico. Y hoy veo en el escenario a muchos músicos. Tanto chicos, chicas, jóvenes, adultos. Haciendo de este arte que es la música, que la música se hace real, gracias a estos músicos con sus instrumentos. Porque ellos son más que importantes. Y esto acá queda demostrado, como la música acompaña a las personas en todo momento. Tanto en momentos de tristeza como de alegría. En un día yo podía tocar una diana de gloria, que significaba un momento, como dijo la señora locutora, de júbilo. O como así también, un minuto de silencio que es, como siempre decimos nosotros, acompañar al descanso eterno a nuestros caídos. Así que, les quiero agradecer profundamente de todo corazón por la invitación, por estar en este momento tan lindo, tan familiar. Primero, previo al aniversario, un año más, de la fundación de Cerrito. Y hoy, el cumpleaños de la banda Infanto Juvenil, que acá, donde queda demostrado que la inclusión no es solamente una palabra. La inclusión se hace tal o como tal cuando se la lleva a la práctica. Y eso también quiero felicitarlo. Y reivindicar, reivindicar a los músicos que también son tan importantes. Yo fui como músico, cumplí mi rol como músico, pero como ameritaba la situación, tuve que empuñar un fusil. No es nada lindo, no es nada agradable vivir una guerra. Espero que a futuro, como estamos hoy en vivo en el mundo, lo que está pasando con la guerra y lo que significa, y las consecuencias, podamos aprender de una vez por todas, de lograr las cosas a través del diálogo, de los foros internacionales y decirle sí a la vida, no a la muerte. Y por los 40 años que también ustedes están homenajeando y destruir esa alma tan letal para los veteranos de guerra, que eso lo olvido, les digo a todos ustedes, gracias y ¡viva la patria! Muchísimas gracias Omar por estas hermosas palabras y realmente revivimos esos momentos tan importantes que allá por el 82 nos despertamos con la alegría y el entusiasmo de querer recuperar nuestras Islas Malvinas. Ahora, si usted me permite Omar, invito al señor Intendente, el contador José Palacios, a hacerle entrega del decreto donde se lo nombra huésped de honor. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Gracias a la Municipalidad de Cerrito por este reconocimiento para este veterano de Balminas. Qué orgullo tener hoy, que coincidan tantas cosas y sobre todo el valor que tiene. También el señor Intendente Contador José Palacios va a hacer entrega de presentes a este veterano. Un orgullo nacional. El agradecimiento tenemos hacia usted, Omar. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias, señor Intendente. Seguimos con el festejo. Sí, fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Qué orgullo tiene Cerrito, gente. Personalidades destacadas. Un combatiente, un veterano. Muy bien. Bueno, hubiera sido muy lindo que lo... Tenía su trompeta, hubiera sido muy lindo que tocara así en el escenario, ¿no? Bueno, el amigo... En una entrevista que le hacíamos nosotros, nos dijo, bueno, ahora no van a escuchar, lamentablemente. Bueno, pero sí tocó, antes de retirarse de Cerrito, tenemos imágenes del momento. Lo escuchamos. Dos, vamos. Dos, vamos. Sincronización Andrea Oroz 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 Y aparte ver que vi en la banda que me llenó de orgullo y satisfacción y alegría porque veo que las cosas se hacen. Cuando hablamos de inclusión, como siempre digo, te quedó demostrado. Veíamos chicos, veíamos nenas de, ¿cuánto tenían? Chiquititas, todos participando. Eso es la verdadera inclusión. Y lo que la música representa. Fíjense, ustedes hoy como la gente con esa alegría. Y es tan familiar esto, tan hermoso. Se vivía de corazón lo importante que es la música. Pero la música se hace realidad cuando tenemos a los músicos con su instrumento dejando todo arriba del escenario y de corazón. Eso es hermoso. Eso es una caricia al alma, al corazón. Eso es vivir la vida, como siempre digo. La vida por sobre todas las cosas. Y esto creo que quedó demostrado. Y todos mancomunados, todos juntos. Chicos grandes. Claro, una fiesta. Y la banda, bueno. Las bandas... Palabras, palabras. Sí, sí, palabras. La banda, tuvo la banda del ejército. La banda de la policía, bueno. También espectacular, brillante. La verdad que muy agradecido. Me faltan palabras para agradecer este hermoso momento que me hicieron vivir, señor Intendente. Y gracias al nombre de todos los veteranos de guerra, de los familiares, nuestros sentineles, todos que hay en Malvinas. Gracias por destruir esa arma tan letal que se lo olviden. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Allí teníamos entonces la palabra de Tabárez y del Intendente. Vemos ahora y escuchamos una canción que dejó la banda de la 2ª Brigada de Caballería Blindada junto a los chicos de la banda municipal de Cerrito. ¡Gracias! 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 Le van a hacer entrega de una placa recordatoria y el agradecimiento por haber compartido este hermoso cumpleaños de la banda. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Merecido reconocimiento. Gracias por la generosidad al estar compartiendo este hermoso cumpleaños en este décimo cumpleaños. Fuerte el aplauso para la banda militar de la segunda, privada, blindada de Paraná. Muchísimas gracias por compartir. Gracias. Pausa. La última y ya volvemos. En el instante cazadores de jabalí fueron detenidos detectados. Altura el río y el próstico el timbre. Granja La Colonia presenta Granja Ya 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 Ahora podés tener todo eso que necesitas Ya De forma fácil, rápida y súper cómoda. Descargá la aplicación Granja Ya a tu celu o ingresá a la web granjaya.com.ar y accedé a cientos de productos de nuestra granja al instante. Elegís, compras y te lo llevamos. Aprovechá las ofertas increíbles y promos exclusivas. Te lo solucionamos Ya Granja Ya Llegamos primero Vos ya lo sabés En verano el aire acondicionado en 24 grados No te olvides de limpiar los filtros Usá la plancha una vez al día La ropa debe estar bien seca para evitar desperdicios de calor Cuando uses el lavarropa No sobrepases la capacidad máxima Y aprovecha el programa económico para lavar poca ropa Descongela periódicamente la heladera Evita dejar luces encendidas si no es necesario Usá lámparas de bajo consumo Requieren menos energía y duran más Mantén limpios los focos La energía bien usada nos beneficia a todos Y lo principal, beneficia a tu bolsillo y al medio ambiente Es un consejo de la cooperativa de servicio público El Tala Limitada Vení a cargar Quantum El nuevo combustible premium de Action Energy Y llévate un 10% de descuento sin tope Para disfrutar en tu próxima carga Acción Energy Vení a donde vamos Helados, helados, yo heladerías La heladería de la familia La que tiene lo que buscas Superhelados Postres, tortas, escocés, suizo, alfajores Tacitas, palito bombón De agua y de crema Bebidas Estamos en San Martín 45 De 11 y 30 a 23 y 30 Los fines de semana De 11 y 30 a 1 de la mañana Validad, precios y atención familiar Para reuniones y fiestas Consultá Tenemos descuentos especiales Yo heladerías San Martín 45 La heladería de Cerrito Si sos de Cerrito Y aún no recibiste la primera dosis De la vacuna contra el coronavirus Inscríbite Acercate a la Biblioteca Municipal Federico Suéder De lunes a viernes De 7.30 a 12.30 Y de 14 a 17 horas Las inscripciones Se realizan de manera personal Presentando el TNI Por consultas Comunicate al teléfono 343-40-54-492 Hospital José María Miranda Municipalidad de Cerrito Muy bien Vamos ahora a una información de internet ¡Suscríbete al canal! Bueno, muy bien, vamos, detectaron, lo decíamos en los títulos, a cazadores en la zona de Asengan, cazadores de jabalí. Los infractores se trasladaban en un camioneta con dos chanchos jabalíes aviserados enteros y sin cuerear, de 40 kilos aproximadamente cada uno. Una de las personas poseía licencia de caza, pero carecía de la autorización para ingresar al campo. La brigada de abigeto del departamento Paraná y Paraná Campaña, junto a las comisarías de Jefatura Departamental Paraná, realizan en cada jurisdicción puntos de parado, operativos de identificación vehicular y de personas, y a raíz de dicha intervención se detectó cazadores de jabalí en la zona rural de Genal Güemes, quienes fueron identificados en momentos de llevarse a cabo un control vehicular e identificación de personas. El procedimiento tuvo lugar en cercanías de Asengan, allí se identificó a tres hombres de 20, 43 y 56 años que se conducían en una pick-up Chevrolet, cabina simple, en la que transportaban dos animales de faena silvestre, más precisamente jabalí aviserados de 40 kilos. Uno de los infractores poseía licencia de caza, pero carecía de autorización de productores agropecuarios para ingresar al campo y se encontraba ejerciendo la actividad cinegética en horas nocturnas, valiéndose de la luz artificial, maniobra terminantemente prohibida por las desventajas de la CONAPRES. Se procedió a la vera del acta de infracción, no se comisó la carne de los animales salvajes que les fue hallada, siendo restituida para su aprovechamiento alimenticio. Los otros dos sujetos no tenían acreditación y siquiera ostentaba la condición de legítimos usuarios de armas, sin embargo se localizó en su poder dos armas de fuego, pero no pudieron justificar la tenencia ya que no son usuarios de armas habilitadas. Se informó los pormenores de la fiscalía... Bueno, cazaron dos chanchos jabalí y bueno, los interceptó la policía. Vamos con el comportamiento del río Paraná. Muy bien, Iguazú midió 6 metros 80, Corrientes 2 metros, La Paz 3 metros 08, Hernandaria 2, 68, Paraná 2, 36, Santa Fe 2, 65, baja en Rosario 2 metros 0, 2. Pronóstico del tiempo. Marte, cielo despejado, mínima de 20, máxima de 29 grados. Miércoles, tormenta fuerte, 15 la mínima, 21 la máxima. Y el jueves, cielo nublado, mínima de 13, máxima de 19. Punto final de esta edición de nuestro segmento de noticias. Muchas gracias por la compañía de siempre. Nos encontramos mañana si os quiere. No, muy bien. Lo que pasa hoy Lo que pasa hoy Una producción de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones